¿Qué tal amigos? Paso porque nos convirtieron en la agencia número uno en toda la nación y precisamente están conmigo, pues el mejor equipo de vendas de toda la nación, mis compañeros aquí en Charlie Clark Nissan y Stephanie nos está enseñando la tómbola donde los boletos ya están dando vuelta y usted podría ser el feliz ganador, recuerde que tenemos garantías de por vida, aproveche esa gran oportunidad, visítenos en el 64 51 al sur de la Desert Boulevard, sus amigos de Charlie Clark Nissan, orales. ¡Suscríbete al canal!